Para el corte en cruz necesitaremos la carta a forzar debe estar situada en la parte superior de la baraja. Permitidme que me ponga de espaldas para que podáis ver mis manos más fácilmente. Para darle mayor credibilidad al forzaje, como ya os he explicado en algunas ocasiones, sería muy importante realizar una mezcla falsa y ésta se comprende de la siguiente forma. Teniendo la carta situada en la parte superior de la baraja, en top, la pelarás con el dedo pulgar y te la llevarás a la parte inferior por completo, en bottom. Teniendo presente que el público que podáis tener al lado derecho no pueda ver la carta que ahora mismo tengo, es decir, vosotros me estáis haciendo de público, con lo cual, la cámara me está haciendo de público, con lo cual pongo la carta en sentido contrario para que ésta se vea. Si tuvieseis público a este lado, con lo cual deberíais girar la baraja hacia vosotros para evitar que se vea. Bien, continuamos. Situada la carta en bottom, realicéis lo mismo, una mezcla por arrastre y cuando lleguéis a las últimas cartas, como siempre os he explicado, de lo que se trata de que las peléis una a una de forma rápido, que parezca que echáis cartas hasta llegar a la última justamente y entonces la depositéis en la parte inferior y ya la tenéis. Bien, realizar una mezcla o no, puede ser falsa, puede ser verdadera, puede ser esta, puede ser otro tipo, si conocéis otras la podéis utilizar, procederéis a realizar el corte en cruz. Es un corte en cierto modo óptico y psicológico. Pediréis a alguien del público que corte la baraja por el punto que quiera, que se le antoje, que le plazca, ¿de acuerdo? Y automáticamente vosotros procederéis a coger la otra mitad y situarla sobre el corte realizado por el espectador en forma de cruz. Lo pondremos de cara para que se vea. Hecho así, bien, queda colocado de esta manera. Permitidme que os acerque un poquito más la cámara y así con toda garantía y seguridad vais a poder observar la posición exacta de la carta. Vamos a ver, que esto de las cámaras, cada vez me dio más. Bien, situadas las cartas en esta posición, no tenéis más que continuar con una breve explicación del juego que dure aproximadamente entre 10, 20 o 30 segundos como mucho. Para terminar, indicándole al espectador que retire la carta del corte, la carta seleccionada. El espectador sin más procederá a retirar la carta que está situada en la parte superior del montón de abajo, que no es ni más ni menos que exactamente la carta que estaba en top. Simple y llano. Este sería el forzaje a realizar en primera posición. Cabe decir que en el juego que se realiza con el gimmick hay que forzar dos cartas, con lo cual forzaríais la primera y la segunda con toda probabilidad. La mezcla es exactamente la misma. Como necesitáis dos cartas sería pelar una, pelar dos y depositar las demás restantes. Así que llegando al final sería pelar las cuatro o cinco últimas para realizar el primer corte en cruz, sacar la primera y repetir la operación realizando nuevamente si queréis una mezcla o si no, si lo deseáis, pedirle que retire dos cartas del corte. No hay ningún problema para que se lleve a cabo de esa forma. Como necesitamos dos cartas retirará dos cartas. Como el corte lo habrá realizado él creerá que las cartas son elegidas libremente. Ese sería el corte en cruz y la forma de forzar, una de las formas de forzar una carta. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.